Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el capitalismo industrial. ¿Y qué es este fenómeno? Bueno, debemos decir que el modelo económico capitalista tuvo con la aparición del capitalismo industrial una base para su expansión y aceptación en economías de todo el mundo. Destacan en este sentido Gran Bretaña, Francia o Alemania en el siglo XVIII. También mencionar que el modelo capitalista, nacido de la mano de la revolución industrial, se basó en el desarrollo de las industrias gracias a factores como el desarrollo tecnológico y científico como así también de la masificación social en ciudades. Todo esto frente al modelo anterior basado en el modelo agrícola y ganadero junto a una industria más artesanal. Por último, mencionar que la proliferación de fábricas y la acentuada transformación de los modelos económicos de los países occidentales principalmente, supuso el predominio del papel industrial en los modelos productivos. Continuemos hablando un poco más sobre este capitalismo industrial, en este caso hablar sobre su origen. En lo que respecta a su origen, decir que el capitalismo industrial surgió con la llamada revolución industrial y como una segunda fase del desarrollo del capitalismo internacional, el cual había superado al comercial o mercantilismo. También otro dato a mencionar es que este capitalismo tiene su origen en la industria textil inglesa y comprende un periodo muy extenso, desde el siglo XVIII hasta 1970 aproximadamente. Otro punto a recalcar es que el sistema creció de forma apresurada gracias a la invención de Thomas Newcomen, el inventor de la máquina de vapor, la cual revolucionó el trabajo industrial y sustituyó a las corporaciones fundadas durante el capitalismo comercial. Por último, decir que las fábricas reemplazaron el trabajo manual y promovieron la industrialización en el área agrícola. Además, los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas del siglo XIX y XX terminaron de fortalecer el asentamiento de este modelo. Sigamos hablando un poco más sobre este capitalismo industrial, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que los propietarios de las industrias aumentaron notablemente sus ingresos, lo cual en ocasiones ha generado una alta desigualdad social, ya que los beneficios eran exclusivamente para los dueños de las industrias. La segunda característica a mencionar es que con la invención de máquinas a vapor, se adelantaron los medios de producción, lo que generó que se produjera más y a costos más bajos. También mencionar que el carbón era el elemento que se utilizaba como fuente de energía y principal materia prima. Otra característica es que hubo un avance en los medios de transporte con el ferrocarril y los barcos a vapor, los cuales, al ser más rápidos, podían recoger largas distancias para efectuar distribuciones y gestiones de importación y exportación. Y el último punto a mencionar es que se implementó el uso de mano de obra asalariada en las industrias. Continuemos hablando un poco más sobre este capitalismo industrial, en este caso hablar sobre otros datos que también lo identifican. Un dato importante a mencionar es que el capitalismo industrial, a su vez, experimentó diversas fases a medida que se asentaba el modelo industrial y de producción masiva en las distintas grandes ciudades. Otro dato a mencionar es que desde un modelo primitivo en determinados sectores, pasó a una masificación y potencial predominio en las economías de muchos países. También mencionar que la propia evolución de los métodos de producción y la creación de nuevos mercados e instrumentos comerciales y de pago llevó a nuevas tendencias. Es decir que se dieron evoluciones posteriores que dieron lugar a variantes como el capitalismo financiero o el comercial. Y por último decir que por ello el peso e importancia del capitalismo industrial ha ido cambiando especialmente en relación a la importancia que cada país ha otorgado a sus industrias en proporción a su Producto Interno Bruto y como así también de su estructura económica. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!